¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Llévatelo! ¡Ey! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡Dámela! ¡Déjate que no tenéis más de mi pendeja! ¡Vete para atrás! ¡Dámela! 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 ¡Purdummel! ¡Por favor! Tú te ubico, pendejo! ¡Dámela bien, güey! ¿Por qué no? ¡P%$%&$! ¡Esa p&$$! ¡Me cagaron de palo, p&$$! ¡Sacate, güey! C y no tiene gusta pa' bótras! Llévatelo! ¡Llévatelo! No, 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 no. No, 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 no.